Bueno, en el estado donde yo fui electo hay muchos problemas de hambre, que es el más grave, problemas de salud, los hospitales deteriorados. Yo diría que uno de los más graves es el tema de la inseguridad, porque en Aragua manda el pranato, en Aragua el gobierno de ISEA, bueno, Tarek y ISEA son los mismos, son los que se han asociado con la delincuencia para azotar a ese pueblo como lo han azotado hasta ahora. Yo creo que esto hay que cambiarlo, hay que revocar a Maduro para que cambie Aragua también y para eso invitamos a toda la gente de Aragua y de Venezuela que nos acompañe el próximo 1 de septiembre en la toma de Caracas.